Eden Hazard concedió unas declaraciones donde deja la puerta abierta al Real Madrid. Es uno de los favoritos para llegar al Santiago Bernabéu después de la Copa del Mundo. Me acuerdo cuando Zidane habló por primera vez de mí. Fue increíble, he visto miles de videos sobre él y ahora es el manager de uno de los mejores clubes del mundo. También le preguntaron si se ve vestido de blanco y respondió, en el fútbol nunca se sabe. Por último, elogió a Leo Messi. El Barça tiene a un tipo que no es de este mundo. Otro jugador que destacó el talento del argentino fue Ángel Di María. Cristiano es excelente, pero Messi es un extraterrestre. Además, habló sobre su futuro. Estuve muy cerca del Barcelona y por las cosas del fútbol no se pudo. Mi sueño era ir a Europa, ahora es volver a Rosario. Declaró. Días atrás, la prensa española aseguraba que Zidane quería vender a Isco a finales de temporada. Sin embargo, esta mañana Zidane en rueda de prensa dio unas declaraciones sobre sus jugadores. Quiero a Isco y quiero que se quede toda la vida. Esto pone fin a los rumores de salida a final de temporada. Por otra parte, habló de la falta de gol de Cristiano Ronaldo y asegura que el portugués está más motivado que nunca y con ganas de demostrar de lo que es capaz. Ante la falta de minutos de Isco, media Europa se interesa en el español. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Juventus y Bayern Múnich serían los más interesados. Veremos qué termina pasando con el centrocampista. Hablando del Real Madrid, Ryan Cisagnon es una de las perlas más prometedoras del fútbol inglés y la prensa ya lo vincula con el Madrid. La estadística de este joven de 17 años hace pedazos a las de Gareth Bale cuando tenía esa edad. El propio jugador ya sabe sobre las comparaciones con el crack madridista y que posiblemente el Madrid está interesado en sus servicios. Es genial que me comparen con alguien de la talla de Gareth Bale, pero soy feliz siendo Ryan Cisagnon. Antonio Conte mostró su preocupación por el estado físico de Álvaro Morata, quien está de baja por molestias en la espalda. Faltan 12 días para el encuentro de la Champions Barcelona-Chelsea y aún no saben si estará de baja un mes o el resto de la temporada. Mares, por fin se aparece en los entrenamientos de Leicester City. Según el diario Marca, había declarado en rebeldía el equipo y no asistiría a los entrenamientos hasta que el club se comprometiera a dejarlo salir en verano. La final de la Copa del Rey entre el Barcelona y Sevilla se jugará el 21 de abril, sin embargo aún están en busca de un estadio para disputar la final. Las opciones son el Santiago Bernabéu, Wanda Metropolitano, Mestella y San Memes. El Barcelona desde hace varios años ha intentado que la final se juegue en el estadio del Madrid. Las razones son obvias, levantar el título en el estadio del mayor rival es una satisfacción doble, pero Florentino Pérez siempre ha puesto pretextos para no prestar el estadio y esta vez no será la excepción. Lo más probable es que una vez más se juegue en el estadio del Atlético de Madrid. El central brasileño Thiago Silva, capitán del PSG, reconoció que el Madrid siempre es el Real Madrid. Tenemos que eliminar al mejor equipo del mundo, el campeón dos veces seguidas de la Champions. Declaró. Esto es todo por hoy, te recuerdo que no olvides suscribirte a nuestro canal si en verdad eres un verdadero adicto al fútbol. Búscame en Facebook como Brandon Dambriz y nos vemos hasta la próxima.